Bichadero. En 1870 Rivera pertenecía al departamento de Tacuarembó. El 10 de octubre de 1884 Rivera fue dueña de sus destinos. Tacuarembó quedó dividido en dos. En 1874 Joaquín Correa se vino a fundar Bichadero junto con el señor Carlos María Broghi. En 1880 Bichadero tenía 11 casas, Camilo Fernández. En 1920 ya existía cerca de 30 viviendas pequeñas, panaderías y la plantación de trigo. En 1925 ya circulaban autos la primera línea de correo de servicios de deligencia. En 1958 fue declarado oficialmente pueblo de Bichadero. El cuartel militar fue creado durante la dictadura cívica militar. Con fecha de 21 de agosto de 1974. Instalándose en el edificio de la ex cooperativa agropecuaria. Ocupando también alguna fracción de campo de las inmediaciones. El primer jefe de este cuartel fue el mayor Carlos Daniels. Escuela 24 El primer maestro fue Casimiro Pérez. Contaba en aquel entonces con 20 alumnos. De 1901 a 1902 la directora de esta escuela, Matilde Ocho. Los lugares que ocupa la escuela 24 se edificó sobre un preio de varias etarias donado por don Martín Versaigne y su esposa doña Braulia de Sousa, allá por la década de 1930. Esta institución se instaló en Bichadero el 1 de marzo de 1965, de origen italiano. Estuvo como directora de dicho colegio la hermana Amendet Fidente, perteneciente a las hermanas Ursulinas de Italia. Este fue el primer colegio de esta hermandad en el Uruguay. Contrabandista es frontera, oficio macho se sabe, qué pan que niega el gobierno. ¿Su nombre? Adilio Valerio. ¿Cuántos años tiene? 87. ¿Nos puede contar algo sobre la escuela? Lo que usted quiera. ¿Sobre la escuela? Bueno, la escuela era allá arriba en la salida del pueblo. ¿Usted sabe cuántos alumnos más o menos había? Bueno, y ya éramos más o menos el Armo Templo. Ah, porque usted fue alumno también. Seguro. ¿Se concurrió a la escuela esa? Éramos más o menos unos 50 alumnos. 50 alumnos. ¿Y el director o la directora? ¿Usted no se acuerda, don Adilio? La directora, bueno, varios. Una maestra de nombre Bruno, otra maestra pura, otra maestra, Balvina García. ¿Y del escuadrón? El escuadrón de Bichadero no existía. Ah, no existía. Existía una cancha de carrera y una cancha de fútbol, donde era la cancha nuestra de la escuela. Bueno, ahora yo creo, nos íbamos para allá para jugar. ¿Y de policlínica? ¿Y eso usted en ese entonces había policlínica o cómo era? Policlínica, había. Aquí donde está el salón, el hotel de Genie. ¿Allí era la policlínica? Para atrás, todavía existe. ¿Allí era la policlínica? Y en la casa allí atrás, acá en la casa vieja. ¿Y de algún habitante que usted nos pueda contar, que usted se acuerde que en aquel momento...? Habitante de don Julián Luz, que era el dueño de esa casa. Ah, mirá. Don Isidro Meneza, que era el dueño de la otra, la de Tresquina. Este, don Ramón Caballero, don Joaquín Nugué. ¿Y don Adán González en ese entonces, no? Don Adán González era de mi edad. ¿Era de su edad? Sí. ¿Y el transporte cómo era? ¿Qué que usted nos puede contar sobre eso? El transporte, bueno, anhelo, se iba en carreta, tirada por vuelos, carro tirado por caballo. Gracias. 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 Gracias.